... Intendente Pablo Palomares visitando el Club Alto Zono Sapla para la realización de los sábados estudiantiles. Sí, a ver, siempre tenemos reuniones porque estamos trabajando en conjunto, institucionalmente, tanto la municipalidad como con el club. Le agradezco a Miguel, al presidente y a toda la comisión, esta apertura que tienen, porque el trabajar en los sociales es fundamental, abrir las puertas del club hacia toda la sociedad es algo muy bueno, tanto para ellos como para la municipalidad, resaltar este trabajo en conjunto. Y hoy puntualmente recorriendo las instalaciones para ver qué es lo que se va a utilizar en este sábado estudiantil, que van a ser parte de estas tribunas, la platea para los padres y también parte de lo que es el costado de la cancha, ni siquiera vamos a tocar la cancha para que por ahí el socio que es hincha también se quede tranquilo. El trabajo en conjunto es mucho más, es ver el funcionamiento constante, estamos viendo de afectar personal para el club también, estamos viendo de cómo colaborar con lo que es el corto del pasto, mejora de la infraestructura, estamos hablando mucho de esto y va más allá todavía. Ahora vamos a ir a recorrer la pileta y ver en qué forma podemos ayudar, ellos ya tienen unos planes, la comisión viene trabajando en forma extraordinaria, mis felicitaciones y ojalá que podamos levantar este club para toda la sociedad. Este club es fundamentalmente social, si bien se destaca por el fútbol, pero tiene muchos servicios que vienen de la sociedad desde la parte social, así que resaltar eso y ver en la forma en que lo podemos ayudar. Presidente del Club Alto Zona Zabla, Miguel Tarito Lai, colaborando en esto, y a los estudiantes para que vengan a realizar acá su última edición de los servicios estudiantiles. Sí, como dijo el señor Intendente, estamos trabajando en común acuerdo, ahora venimos a ver las instalaciones, van a ocupar la tribuna de la Avenida Río La Plata, la tribuna conocida como Los Jubilados, para los chicos, para que puedan estar tan tranquilos, y bueno, vimos que los espacios que tiene el club le van a sobrar para no tocar el césped que se hizo el sembrado, así que eso, digamos un acuerdo, para que la gente se quede tranquilo, como él dijo, para el socio, para el hincha, para que la cancha esté en condición el domingo, que tenemos un partido muy importante. Esto, para nosotros, nos halaga que vengan la gente de todas las escuelas, al club es muy importante, trabajar nosotros en la parte social, así que bueno, agradecerle y seguir trabajando con la municipalidad, que es una de las instituciones más grandes que tenemos acá, junto con el Club Alto Zona Zabla. Presidente, esto también es una forma de incentivar a los jóvenes palpaleños que conozcan el club, que se acerquen de una forma, capaz que esto puede colaborar, de que se produzcan nuevos socios, nuevos hinchas del club. Sí, es importante, yo creo que hay chicos que capaz que no vinieron nunca al estadio, nunca vieron una cancha así como está ahora el club, por ahí algunos lo van a conocer por primera vez y es importante para nosotros y importante para ellos, y por ahí se arriman después y se anotan en algunas actividades que tenemos nosotros en el club. Estamos trabajando justamente en conjunto con el Club Alto Zona Zabla para poder concretar este último sábado estudiantil, un evento que es una tradición para los estudiantes palpaleños, y bueno, trabajando justamente en ver lo que va a ser la organización para ese día, que es este sábado 10 de septiembre. Malena, ¿qué puntos se observaron? ¿Cómo están ya las autorizaciones para realizar este sábado? Bueno, primeramente la comodidad de los chicos, que ellos puedan realmente disfrutar, poder ver de lo que va a ser el espectáculo de los videoclips, que van a presentar los distintos colegios, pero que además se puedan lucir en la parte de lo que es, lo que sería, digamos, la hinchada, la presentación, en este sábado van a presentar las napolitanas, y bueno, estamos justamente viendo la posibilidad de que ellos puedan tener comodidad y que puedan ingresar los estudiantes de todos los colegios.